¡Suscríbete al canal! Conocí, bajo la sombra discreta del árbol yo te besé, bajo la sombra discreta del árbol yo te besé, pero el alcalde que nunca perdona nuestro árbol lo cambió, por una grisa avenida hay modernización, por una grisa avenida hay modernización. ¡Esa que invita! Los juramentos de amor, las aves migratorias, el nido de los horneros, la lluvia, todo ya murió, donde mecías tu sombra de sueños hoy hago una oración. Bajo la sombra discreta del árbol yo te besé, el árbol es buen refugio para esta vida vagabunda, por ti árbol querido nos vamos con la segunda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!